Mi gente linda de YouTube, muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Sé que he estado un poquito fuera del, ¿cómo se llama? del background que siempre usamos y que siempre uso para los videos de nuestro canal. Pero bueno, hemos estado en proceso de mudanzas, de armar estudios, de muchas cosas personales que bueno, después les iré contando. Pero haciendo todo este recorrido y todas estas cosas que hemos estado haciendo, moviendo cosas y tal, me he dado cuenta de cuántos equipos, cuántas cosas hemos invertido y eso es algo muy importante. Invertir en tu trabajo, en tu negocio, en lo que tú crees que es importante para ti. Pero quiero dejarte este mensaje y no te vayas, mira este video que va a ser muy importante para ti. Este video es sin miedo al tiempo y sin miedo a la inversión. Todo músico debe tener en cuenta que invertir y gastar no es lo mismo. La diferencia fundamental entre gasto e inversión es el retorno esperado. Mientras que en la inversión se espera conseguir un rendimiento en el futuro, el gasto va destinado a satisfacer una necesidad o deseo. Pero hoy no te hablamos de la inversión monetaria o financiera, sino sobre la inversión de tu carrera como músico. Todo lo que hagas con el objetivo de llegar más lejos y tener mejores condiciones es inversión. Y debes hacerlo sin miedo. Invierte en ti. Puedes aprender un idioma, recibir clases de tu instrumento, aprender un segundo instrumento o estudiar una carrera universitaria a fin a tu sueño. Hay una gran cantidad de cosas para crecer invirtiendo y que en un futuro, corto o largo, obtengas los beneficios. Sin miedo a invertir. Ese es nuestro consejo de hoy. Si te ha gustado este video, regálanos un like y compártelo con tus amigos. ¡Vamos con Alian! Bueno, espero que te haya gustado muchísimo este video. Yo por el momento me voy y me fui. Sigo moviendo cosas, seguimos invirtiendo y seguimos dándolo mejor. Saludos, los quiero. Chao. 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 Gracias.